¡Vamos a ir mis ojos a nuestra primera lucha de la perra, señores! ¡Técnicos! 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 ¡Nura! 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 ¡Mite más fuerte! ¡Mite más fuerte! ¡Quítate cabrón! O pon los pantalones en tu talla culero ¡Papá! 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 ¡Pregúntale! ¡Papá! 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 Besos 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 Que te haga un hijo Besos 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 ¡Compeza! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo de suerte! ¡Aquí está! ¡Aca, ca! ¡Eh, jeje! ¡Eh, jele! ¡De este lado! ¡De este lado! ¡De este lado! ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡Lo que no! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, burrudo! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! 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 que no ves que le va a dar un huevazo en la mano ¡Tienen marihuanos! ¡Échale, Heidi! ¡Duro, duro, duro! ¡Síguelo, síguelo! ¡Otra, otra, otra, otra! ¿Qué te metes, Lupillo? ¡Deja de estorbar, cabrón! ¿Qué no ves que son parte del ring? ¡Dice que siente rico! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Eso, Huiscas, eso! ¡Bien, gato, bien! ¡Bien, gato, bien! ¡Bien, gato, duro, duro, duro! ¡Bien, gato, duro, duro, duro! ¡No le di un trutazo! ¡Bien, gato, duro, 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 duro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!